Música Amigos vamos a empezar esta vez la escena 3 pero para completar el final algo no salió bien pero voy a acabarlo rápido y empezar el cuarto episodio o igual voy a empezar con Darksiders voy a hacer una reseña de este juego al terminar el de Meta Gear por lo menos el prólogo si no continúa con Mighty Nover Knight y los de Playstation Network a ver vamos a suscribirlo como otro puesto vamos a hacer unas copias por así vamos a continuar con la tercera escena pero esta vez con cuidado aquí va a estar canijos vamos a encontrar vamos a ver esta tatua eso si nunca la había visto verdad es la chica que sale de promoción de Konami vamos a encontrar unos objetos usamos realidad aumentada no nos encontramos nada vamos a desbloquear la misión la número RB09 0-0-9 ah granada no, 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 pega no, espera ya ah, espera un segundo otra mano pega de electrolitos vamos a ver filete de Raptor vamos a ver Maese, vamos recorando. Bueno, hasta ahora tenemos todo, vamos rápido, destruimos pero no nos dieron bono, me descubrieron. Vamos a esperar un poco a que no nos descubran. Hijos de su madre. No debía gastar eso. Ahí tiene rebanada de cyborg. No, 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 no. No, no, no. Bueno, no, no. Continúe a monitorear su estatus y seguridad del mundo mundial desde el piloto. Debo decir que para el mundo más grande PNC, su seguridad... Cuidado por el mundo. ...quite por. Sin embargo, no tengo las necesidades de permiso para sobrevivir sus planes. Sin embargo, los datos que he encontrado deberían proveer más útil. Por favor, se siente libre de contactarme cuando quieras. Agradezco, doctor. Bueno, si no todos los días, uno tiene la oportunidad de coleccionar tantos cerebros. Pensad en los datos, la investigación... Oh, y por supuesto, tu seguridad personal también era una preocupación. ¿Qué no lo había visto? Ah, ya supe cómo. No debe caer. Ay, eso es lo que no me gusta. Uy, un poco. Uy, un poco. Desde caigo. Say hello. En serio, tengo que evitar las caídas. En serio, tengo que evitar las caídas. Pero cómo saltar al techo. ¿Cuántas veces? Debo evitar las caídas. Esto va a ser como Epic Fails de Uncle Negus Usai. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡No manches! ¿Qué me está pasando? Say hello. Pero desde aquí, debo evitar las caídas. No, Mario. Es que sí. Que me caigo. ¡No! 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 De nuevo, ya cinco veces tengo que mantenerme concentrado. No da de vista a él. Me da un poco la cabeza de pato para ver. ¡No! 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 Radon! Rhyden! ¡No! ¡No! V CNN! ¡No! 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 Esto no se puede sucederlo! ¡Ay, Dios mucho! Ay, demonios, va a perder más tiempo aquí. Ya, 200 veces te caigo. He tenido varios fails aquí. Espera, piego. Otra nanopera. Estas fueron las epic fails que pasaron, en serio. ¡Gracias! ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 Ah, que hay un objeto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 No debo caerme No debo caerme Todavía va a morir veces que me caigo Venga No debo caerme No debo caerme Debo aprender a rescatarlo. ¡Yangos! ¿Por qué este de electrolitos? ¡Ay, se me fue reen! ¡Chale! ¡Ay, se me fue reen! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Activate the terminal! Right, it would appear your only way forward is to return to the surface. You will exit into an evacuated commercial district. Security is heavy, but you need not worry about collateral damage when engaging the enemy. About time. Finally, I can cut loose. Proceed to the right from the exit. You will find a stairway on your right. Those stairs lead to a shortcut to World Martial Headquarters. Do not be distracted by the advertisements. You are not here as a tourist. Sure. I'll just buy a quick souvenir or two for Rose and that'll be it. Raiden, we must hurry. Remind me to teach you about sarcasm sometime. I understand your attempts at humor. I simply do not find them entertaining. Here we are going to finish this game. Raiden, you have almost reached World Martial Headquarters. No, let's go. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah no que no! Una A Vamos a ver si encontramos el póster La modelo japonesa ¡Ah! ¡Me encontré! ¡Wow! Ahora sí, la batalla final ¡Ah! 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 ¡Basta! ¡Deténganse! ¡Déjenlo con algo en su mente! No quiero hacer eso, pero ya qué. ¡No! ¡Mindos, no pegan! ¡Me acabaron! ¡Estoy cero! ¡Usted no puede cambiar! ¿Dónde estás? ¡Cobarde! No te escondas, ¡canaya! ¡Suscríbete al canal! 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 El mar electromagnético. El mar electromagnético. El mar electromagnético. El mar electromagnético. de los vientos de destrucción es fiesting on the insides of your enemies how easily you ignore the loss of life when it suits your convenience so tell me who saves the weak from the man ¡Suscríbete al canal! 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 En América, mis amigos, mis familiares, me ayudaron a olvidar el diablo dentro, pero no sé si me equivoco, yo nací en aquí. Pero tú, todo esto, es una llamada a lo que realmente creo, lo que realmente soy. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Jack está en blanco. Aquí estás en el diablo. Doctor. ¡No, doctor, no se apague! Hijo de su madre, esto es apto para mayores de 18, ¿en serio? Esto es sangrito, pero no para Halloween. Para Halloween sería Let's Plays. This is my normal, my nature. You've lost your mind. E apографelines... E siguen sus pies así... ...y tal? ¿Por qué? ...¿Por qué? ¿Por qué mundo es matrimonio? i'll take this dance joseph report back to the chief he's mine you're the boss i misjudged you you are like us after all now you're just being nasty you're the boss what do you want to know how you got it actually why don't i give you a demonstration i think it's time for jack it's angry what do you think ¿Qué es eso? ¿Qué dijiste? ¡Sandatsu! 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 ¡Vámonos en la izquierda! ¡Ay, güey! ¡Vámonos en la izquierda! ¡Duele! ¡Vámonos en la izquierda! ¡Vámonos en la izquierda! ¡Vámonos en la izquierda! ¡Nature! ¡Vámonos en la izquierda! 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 ¡Gracias! ¡Hey ya! ¡Nos también Sigurd! ¡Hancor! ¡Susley! ¡Hancor! ¡Los! Oh. I don't know. 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 This one's on me. A menos de una manopeda, pero este control se está volviendo. No me salió, me salió mal No me salió, me salió Me salió, me salió No 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 me salió ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero esto, para otro lado. Bien, hombre. Luego. no canto me da nave distopia y hace desde lo que era la barba vamos a personalizar a raiden y 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 No te odes todo el momento de tu trabajo, pero el Raiden que estoy hablando con ahora, es el mismo que siempre he conocido. El que le dejó su vida en la línea para proteger el inocente, no solo un maniaco con un cero. ¿Quién sabe? Quizás estoy solo para la revanera contra todos los que me hicieron así. Es más que eso, Raiden. Eso lo sé. En cualquier caso, voy a parar de parar este entrenamiento de la VR. Bien, bien. Buena suerte, Raiden. Muy bien, creo que ya acabamos el juego por ahora. Lo dejaremos así hasta la próxima semana.